Al momento de tu adquirir una vivienda, lo que pagas es únicamente tu escritura ¿Qué gastos involucra ahí? Pues como lo acabo de comentar, es los honorarios del notario el impuesto del traslado de dominio al municipio y la inscripción al registro público ¿Qué gastos implica para el vendedor? Pues el vendedor tiene que pagar el ISR que es el impuesto federal, el impuesto cedular que es el impuesto del estado